...información candela, porque hoy van a conocer unas muchachas preciosas haciendo el cambio aquí en Nueva York. Y hoy conmigo tengo una persona muy especial, que gracias a Dios, como las cosas funcionan, que nos conocimos, porque cuando Dios manda gente a tu vida para bendición, no te asombres, porque siempre vienen al tiempo correcto cuando ya Dios ya lo tiene diseñado para ti. Así que quiero que me levantes a toda tu familia, a tus amigas, hasta tus enemigas. Me levantes a todo el mundo, porque ahora empoderando a la mujer, ya llego directamente a tu casita. Y con ustedes, tengo hoy a mi co-host, bendiciones y bienvenida, Pamela López, que está aquí con nosotros. Ya estaba aquí también otro tiempo, esto es su segunda vez, ya me está gustando que me venga a acompañar. Así que, welcome aboard. I know you have a whole bunch of different projects, and one of the projects that we're going to talk about today is one of, well, that you have honored me to be part of, and I just want to thank you for that opportunity también, porque es una oportunidad lindísima de poder estar con diferentes chicas. Ahora, Paulina, cuéntame qué lo que tenemos hoy en casa. Bueno, para contarte, Wendy, a todos ustedes, el proyecto que tenemos ahora es Latinas en New York. Son mujeres poderosas que están haciendo cosas maravillosas para la comunidad. Y más que todo, estas mujeres están ya preparadas para empoderar a otras personas. Y este es un proyecto que estamos bien agradecidos por tener. Y gracias por ser parte de eso. No, aquí también que estamos muy entusiasmadas, muchas cosas buenas están pasando ahora, especialmente este año que viene, que tú nos hiciste el favor de unirnos a todas. Yo sé que también Fanny también es parte de eso también. Hay que dar un shout out, besos, muchos besos, Fanny, thank you también. Porque es parte de que todas las mujeres nos unamos como latinas, tejemos esos celos, esas envidias, pongamos todo al lado, y realmente nos unimos por una buena causa, que es básicamente to rise, estas latinas, y que todas podamos hacer algo bueno, y que cuando uno tiene a Dios en primero, mira, todo lo sale bien. Pero hoy tenemos 11 quitadas especiales, así que no quiero que se nos pierdan. Aquí al lado tengo yo a unas chicas fabulosas, así que vamos a comenzar con cada una de ellas. Bienvenidas a nuestro programa, Moderna de la Mujer. Muchísimas gracias. Quiero que nos digas tu nombre y tu ocupación. Pues yo soy Angie Reyn, primeramente muchísimas gracias por esta oportunidad, un placer para mí estar aquí. Soy Angie Reyn, vengo de España, y soy comunicadora y experta en moda. Con un blog de moda, hablo de moda, intento llevar lo que es la comunicación a la imagen de todas nosotras, Wendy. Ay, me encanta, me encanta, y yo miro que ya eres de moda, mi amor, ya me encanta. Todo de completo. Lo que necesitéis, aquí me tenéis, de verdad. Ay, un blog, un blog, un blog, un blog, un blog. Me encanta cómo hablas. Las mujeres tenemos que luchar y sobre todo cuidarnos entre nosotras mismas y apoyarnos sobre todo. Definitivamente. Y al lado tuyo, dime tu nombre y tu ocupación. Hola, I am Sorribel Martinez, soy dominicana. I could see it. Madre de un niño precioso de ocho años. Y yo me dedico realmente a la psicoterapia. Soy coach, también soy presentadora de temas importantes para la mujer latina. Excelente. So, I help women to really awaken that inner self, right? Exactamente. So, they can become more successful. They can really, really create everything that they really want in their life. So, that's what I do, and I love doing it, because I know that in order for us to look fabulous, we have to do the inner work. Exactly. And I love doing that work with women. I love it. I love it. Thank you so much. I think it's so important, the subject that you just actually mentioned, because I think that we were destined for a reason, for a purpose. Like, God has brought us to this earth para cumplir una meta completamente. Un propósito. Un propósito grande. And I think what happens is that sometimes we get distracted. We get distracted with the things of life, what's going on in our life. And we kind of go, just start living just to live our life. And we forget that we have a real purpose in life. I love it. We forget about our dreams, especially Latinas. Nosotros, las mujeres latinas, tendemos a cuidar a todo el mundo. Yes. Y nos enfocamos a cuidar a los niños, a nuestra mamá, a nuestros hermanos. Y se nos olvida que por encima de todos esos roles que nosotros constantemente estamos llevando a cabo, nosotros también somos mujeres. Y tenemos un propósito inmenso, tenemos sueños, tenemos metas. Entonces, yo ayudo a la mujer latina a reconectarse con su pasión, con su propósito, con sus sueños a través del trabajo interno. O sea, it's the work that you have to do inside out so you can become your best person that you can be. I love it. And that's just the best way to do it. And I learned to do that. And I will share later how I was able to do it. Yes. Very good. Y dime tú, mi amor, que hay desde el principio cuando nos conocimos en el photo, tú tuvimos un gran photo show. And it was beautiful. Muy bien. 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 Cuéntanos un poquito. ¿Quién eres tú, mi amor, y tu profesión? Mi nombre es Feliza Pérez, and I am a happy wife, a mom of three, a work-at-home mom, or the famous term, mompreneur. And I'm all about dreaming, playing big, and thriving. I think it's important to just have faith and see things, even if you don't see them right now, and you know, in your present moment. Just know that God has them in store for you. Yes, and they're there because God has more. Yes. I like it. I like it. Yo creo que más que todo, a veces nosotros, las latinas, nos ponemos, como ella nos dice, como una box, right? Que nosotros deprimero nuestros niños, deprimero nuestra familia, y después, si hay tiempo, nos preocupamos de cada uno de nosotros. Exactly. And I always say, we lose ourselves sometimes. Yes. We lose ourselves in our jobs. We lose ourselves in our relationships. Definitely. I definitely agree. Y a veces nosotros pasamos por esas experiencias, ¿verdad? Pero algo que les voy a preguntar hoy, dime, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te pasionó de llegar a donde estás en este momento? Pues mira, Wendy, es una muy, muy buena pregunta. A veces yo misma me la pregunto, digo, ¿por qué he llegado hasta aquí? Yo vengo de un mundo totalmente diferente, menos creativo. Yo me dedicaba a health care. Oh, wow. Sí. Y trabajaba en marketing and communication. Y claro, de repente dije, lo que de verdad me gusta es ayudar a la mujer, hacerla sentir bien consigo misma, que cuando se mire, diga, me gusto. Como ha dicho antes Oribeo, primeramente hay que mirarse inside, para luego exteriorizarlo. Tú puedes ir vestida fabulosa y no expresar nada, porque no te sientes feliz contigo misma. Esa confianza. Exacto. Y lo que me llevó y lo que más me gusta es eso, ver la cara de felicidad de mis clientes, tanto hombres como mujeres. También tengo clientes que son hombres, y me encanta cuando veo que han cambiado. Como una persona profesional que no transmitía ningún tipo de imagen, puede cambiar totalmente. Con solo una cosa. Exacto. Con un detalle. Sintiéndose bien desde adentro, pero luego jugando con todas las cosas maravillosas que tenemos para embellecernos. Y esa es mi gran pasión. Embellecer a todo el que se quiere dejar poner bello, obviamente, ¿no? Y recuerden que chicos y chicas, todos los televidentes que nos están viendo en este momento, este canal va a todos los lugares. O van a poder tener también el Gary Public, en todos los lugares este canal va. Y lo bonito de eso también es que tienen, digamos que si quieres como tips de moda, o quieres más información de cada de nuestras chicas en este momento, toda la información va a estar también en pantalla. Así que cualquier cosa puedes localizar. Sí, me puedes localizar. Tengo una página web, un blog de moda y tendencias y estilo de vida en geniolook.com. Y nada, además lo estáis viendo en pantalla, me podéis encontrar donde queráis. Love it. ¿Te gusta? Sí. De verdad, yo estoy enamorada. Esta es una marca francesa que de verdad estoy intentando traer a Estados Unidos porque de verdad es fabulosa. Solo con un collar puedes cambiar, cambiándote el vestido tienes mil looks, porque es una pieza bastante, es una statement piece al final, ¿no? Exacto. Eso es tan importante como tú estabas diciendo de la pasión, porque cuando tú puedes cambiar una vida de una persona, uno también se siente como satisfecho, como I did my job. Sí, I did my good teacher, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que el propósito de toda mujer o de todo profesional, da igual el sexo, es sentirse bien con lo que hace y orgulloso. A mí ha habido clientes que me dicen, Angie, es que me has cambiado la vida. ¿No sabes lo linda que me sentía el día que te contraté para hacerme una asesoría para el evento total? Porque te cambia, de verdad. Basta con hacer un pequeño detallito, te puede cambiar totalmente tu look y tu perspectiva de ti misma muchas veces. De las personas tan maravillosas que tenemos escondidas dentro. Eso es tan importante. De verdad. Ahora, dime un poco sobre, ¿qué ha sido tu mayor obstáculo en tu carrera? Bueno, let me tell you, a couple years ago, I was really disconnected with my passion, my purpose in life, and my dreams. I have been a psychotherapist for the past 17 years or so. I've been helping women, children, families to really become their better self. But what happened was that I got lost in that process of helping other people, helping my family, helping a mother, and doing other things that I really love doing, but it was not really what brought passion into my life, right? So, a couple years ago, I was diagnosed with two brain aneurysms. Wow. Yes. And when that diagnosis came to my life, it was devastating for me. It was really difficult to deal with in the beginning. So, I do want to share a couple things that I was able to do to really help myself be here today. Because at the end of the day, like I said, you need to really reconnect yourself with what you really was born to do in the world. You were created for something big. And when you're not doing what you're supposed to do, somebody's going to say, hello, sorry about what you're doing. And that's what happened to me. So, after I was diagnosed, I really had to look deep inside of me and get reconnected with that passion, that purpose, that dream that I always had of helping people at a bigger scale, in a bigger way. Speaking, coaching, doing things to empower women, to help women become better. So, what I did was I found this psychologist. Because when the doctor called me and said, sorry, Belle, you just don't have one aneurysm. You have two. Wow. And my son was three years old at that time. All I used to think about when he was about that. I was like, I'm going to die. I'm not going to leave my son. This is devastating to me. So, I found this psychologist who specialized in self-hypnosis. And he said to me this word. Sorry, Belle. If you think you're going to die, you are going to die. That's all I needed. And after that, I embarked a whole process of self-awakening. And a process of transformation in my life. And that's when I was able to really do three main things in my life. One, accept the situation for what it was. Take responsibility in my life for the results that I was creating. And that whole situation was just a little awakening call for me to say, there's something for me to do and I need to start doing it. So, you know, you need to accept, you need to take responsibility, and you need to shift your mindset. You need to shift the way you're thinking about the situation. So, when I started changing the way I was thinking about the situation, I started finding solutions in answer to the situation that I was going through. So, those are just a few tips of the things that I was able to do in this process to help myself. And now, empowering other women to do the same thing so we can create that success, we can create more happiness, more joy, love in our life. And at the end of the day, we can be who we really want to be. So, that's my story. I love it. And it has been a journey because I've always spent my life helping other people, and I had to go through my own process, and I was able to do that. Awesome. And we always forget the power of thought. Our thought process is top notch. It has to be the level of awareness. So, thank you for sharing that. Yeah. And one thing that I was able to do that to change my thought. If you're really thinking negative, and you feel like, oh, my God, this is all I'm breathing, all I'm living right now, I suggest that you do positive affirmations. And start changing the way you think by implanting in your subconscious mind something different. Because if you want a different result, you have to do something different about it. I love it. I love it. It's very, very, very true. Thank you so much. So, Melissa, share with us, what is your definition of success? And I know for many people, it means many different things. Success to me is living your purpose in your life. I didn't mention earlier, but I'm also an associate pastor at La Iglesia Cristiana, El Huelza Maritano, and Ridgewood, Queens. And if there's anything that's been instilled in my heart, in my life, it has been faith. And when it all comes down to everything that we do, it all comes down to faith, what you believe. And also mindset. I believe that we are mind, body, and spirit. And we have a soul. And it is important that we are in tune with whom I believe, right? Our creator, we are created in his image. And if you don't know your identity, if you don't know who you are, how can you move forward in life? How can you impact other people's lives when you yourself have, you know, lack? So I believe that what you were saying is very key, the sow and reap principle. What you sow into your life, you're going to reap. It's not only a biblical principle, it's a universal principle. And it is so important that we are in tune with our identity, our purpose in life, and moving forward, seeing things, playing big, thriving, everything that I represent. We just have to move forward and not be afraid. You know, there was a point in my life where I was afraid to move forward. You know, I mentioned that I was a mom of three. I was a mom at 16. My son turned 20 yesterday. And there were many things that happened to me during that time, lack of confidence, lack of identity. You know, I felt like I let my parents down, my church, my God. And it came to a point where, you know, I had to accept who I was and go through a restoration process. When I realized I am a daughter of God, I have a purpose, I can be a businesswoman, I can go to school, I can be a successful mom, wife, pastor, businesswoman, I can do it all. And all because I am centered in my faith, in God, and looking towards the future with a bright, you know, mind and spirit. I love it. You know, I think this is so important for everyone who is watching us at this moment, to learn to love, love, accept the mistakes we have committed, and to be able to receive that restoration that only can lead us to the next level, to be able to achieve the purpose that God has put us on this earth, that is so important. Guys, it's been a blessing to you here with me. Gracias. Gracias por estar aquí. 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 Miren, es algo increíble porque yo sé que cada historia que ustedes tienen, a alguien ustedes están hablando, a alguien ustedes están tocando en este momento. Si tú estás pasando una situación difícil en tu vida, o tal vez estás en un como estancamiento, que no sabes cómo poder llegar al próximo nivel, te invito en este momento que escuches y que agarres consejos de estas chicas fabulosas que están en este día aquí conmigo, que tengo un placer de tener. Toda la información de cada chica la vamos a tener nosotros en nuestras pantallas para que ustedes puedan, si quieren contactarlas, si quieren más información, you guys could give her a call, porque aquí están a sus servicios, a sus órdenes. Así que bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. No se me vayan porque regresamos con más de Empoderando a la Mujer.